¡Adiós! ¡Mamá! Mauricio ¿Qué la hacen? Vení Mi vieja No están ¿Y qué es esto? ¿Una trampa? Que te estoy preguntando Si armaste esto con mi vieja porque quería verme ¿Cómo pensás que yo soy capaz de una cosa así? Contestame León León, contéstame, ¿qué no me vas a hablar? ¿No me escuchás que te estoy hablando? ¡Me contestás! ¡Contéstame! Contéstame ¿Qué? 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 ¿Qué?